Una familia de Oaxaca está de luto tras la muerte de uno de sus integrantes. Hoy conoceremos la historia de Feliciano Martínez Perea, identificado por la familia y también ya la oficina del forense del condado de Santa Cruz. Este joven que murió en el tiroteo del sábado en Watsonville. Es el primer homicidio en todo el condado de Santa Cruz en lo que va de 2022. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares, bienvenidos a Telemundo 23. Hoy hablamos con los familiares del joven de 18 años asesinado en la ciudad de Watsonville el sábado. Miembros de la familia lo identifican como Feliciano Martínez Perea, quien murió tras recibir impactos de bala el sábado por la noche en un hecho que sigue siendo investigado por la policía de Watsonville. Melody Weintal habló con su familia. Algunos de ellos no hablan español ni inglés, sino el dialecto mixteco. Son originarios de Oaxaca y hoy lloran la pérdida de su ser querido. Entre cantos y rezos, se escuchan los llantos de esta comunidad en Watsonville, que está de luto al perder un hermano, primo, amigo. En lo que va del año, ese es el primer homicidio que se ha registrado en la ciudad de Watsonville. Feliciana Martínez Perea, de Oaxaca, México, vino a los Estados Unidos como cualquier inmigrante, a buscar una vida mejor y más segura. Tenía 18 años y su vida terminó al recibir varios impactos de bala la noche del sábado en Riverside Drive, cerca de las 9 de la noche. Él llegó a trabajar para salir adelante, pues como todos los que venimos aquí a trabajar, a hacer nuestra casita, a hacer... Trabajaba en los campos de fresa con su hermano y primos que vivían con él. El sábado, la tía lo había invitado a almorzar a la casa, pero dice que no quiso comer, que tenía que ir a la lavandería, pero sus últimas palabras fueron... Nos vemos la próxima. La familia de Feliciano cree que vino corriendo por este callejón, intentó entrar en su garage y cuando no pudo, se fue del vecino. Y ahí fue cuando le dispararon. Niño, no baje porque está peleando nuestro garage. Teofila, la madrina, contaba que para cuando bajó al garage, Feliciano ya estaba tirado con heridas de balas. Teo, te haces una mala noticia, te haces una mala noticia, va a todo. El hermano mayor, Reinaldo, recuerda el momento que intentó ir a verlo al hospital y lo triste que se puso al no poder verlo y abrazarlo por última vez. Dice que fueron 10 balas y 6 de ellas le dieron al cuerpo. Pueden ver cómo las balas le dieron a la puerta, la pared, hasta le pegaron unas latas de Coca-Cola. La hermana Martina pide ayuda. Los padres de Feliciano siguen en Oaxaca y están recaudando fondos para trasladar el cuerpo al pueblo en México. Por ahora, no han podido abrir un GoFundMe, entonces solo pueden aceptar donaciones en persona en una pequeña caja que tienen en el supermercado de pájaro. Mientras tanto, la policía sigue buscando pruebas y testigos para resolver el incidente. En Watsonville, soy Melody Huayntal, Telemundo 23. Gracias, Melody. De último momento, le puedo confirmar que la policía de Watsonville ha publicado un nuevo video del sospechoso la noche en que murió Feliciano. Vamos a ver este video en el que se aprecia cómo dos sospechosos lo acorralan y luego intentan acorralarlo. Ahí lo ven en las imágenes, justamente cerca del garage. La policía está pidiendo ayuda para encontrar a estos sospechosos que podrían ser responsables de la muerte de este joven.